¿Qué tal? Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo en este segundo fin de semana del mes de noviembre. Nos encontramos en el corazón del Valle de Calamuchita con el dique Los Molinos de fondo. Hemos venido hasta aquí para compartir junto a todos ustedes de la experiencia Amarok, junto a toda la gente de Autohouse y de Volkswagen Argentina. En el transcurso del programa les iremos mostrando fragmentos de esta gran experiencia. Les recordamos a todos ustedes el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp al 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube para que ustedes se suscriban es Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos rápidamente con el desarrollo de nuestro programa. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. El Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María abrió las inscripciones para el ciclo 2020. Las novedades que están abiertas las preinscripciones para la carrera de contador público, de licenciado en Administración, licenciado en Logística, licenciado en Recursos Humanos y ahora la Técnica Atura en Agroalimentos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. De la mano de ProFertil conocemos en detalles el impacto de la fertilización en la renta del cultivo de maíz. Yo no visualizo la producción de maíz en los próximos 10 años sin fertilización. Junto al Colegio Médico Veterinario de Córdoba participamos en exclusiva del tercer curso de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina realizado en Arroyito. Nosotros nos enteramos en el mes de febrero de este año 2019 que en enero del 2020 se bloquean todas las acreditaciones de todas las enfermedades que estén bajo la órbita de Senasa. Se llevó a cabo en Paraná un nuevo seminario del IPCBA. El evento tuvo como eslogan ganadería y compromiso, diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral. Cuando el IPCBA empezó a viajar a China hasta algunos decían como es que éramos una agencia de turismo. Hicimos estudios de mercados, hicimos campaña de promoción y resulta como es que hoy el 80% de la carne que se vende es a China. Compartimos con Autohouse la experiencia Amarok experto. Disfrutamos a full de las camionetas más potentes del mercado. La verdad que es la primera vez que formo parte de una experiencia de este tipo, pero es la primera vez que uno viene y la vive ahí con carne y te dan el volante porque siempre te llevan al ladito acá. Y criticarla. Y criticarla y te dicen despacito, más fuerte, más, entonces te me hacen sentir la adrenalina. La verdad que es muy bueno. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien amigos, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy sábado y mañana, 10 de noviembre, se conmemora el Día de la Tradición. La fecha fue elegida en conmemoración al nacimiento de José Hernández, quien escribió Martín Fierro, el libro considerado como la culminación de la llamada literatura gauchesca y una de las grandes obras de nuestra literatura argentina. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Son costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural. Con esta información nos vamos a la Sociedad Rural de Jesús María, porque el Instituto Superior de Formación Profesional ya tiene abiertas las inscripciones para el año 2020. Al respecto, dialogamos con las responsables de esta propuesta académica. Bueno, las novedades que están abiertas las prescripciones para la carrera de contador público, de licenciado en Administración, licenciado en Logística, licenciado en Recursos Humanos y ahora la Técnica Atura en Agroalimentos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha hecho realidad, se aprobó este año a nivel de Ministerio la Licenciatura en Agroalimentos, que tiene un título intermedio de Técnico Universitario en Agroalimentos. Y esa Técnica Atura la vamos a dictar en Córdoba y acá en Jesús María, en las instalaciones del predio Malabrigo, en un convenio con la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, estamos organizando todo, de hecho hoy venimos a ver las instalaciones, toda la infraestructura de laboratorios, lo que se va construyendo para este dictado. Los docentes, durante los dos años y medio, primero, comparten muchos espacios curriculares con la carrera de Ingeniería Agronómica. Otros son muy típicos de la licenciatura en Agroalimentos y bueno, ellos ya están instalando todo lo necesario para que los alumnos puedan cursar acá. Es un muy grande desafío. Hace mucho que se viene tratando de hacer realidad este instituto y la idea es hacerlo cada vez más, tener mayor cantidad de carreras. Bueno, las preinscripciones van a estar hasta el 30 de noviembre y después comienzan con las inscripciones. En el instituto de la página, que es isrjm.org.ar, se pueden preinscribir igualmente en la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ellos van a compartir el ingreso, que es Introducción a las Ciencias Agropecuarias, donde van a tener una materia particular de ambientación en agroalimentos y eso empieza el 27 de enero a dictarse tanto en Córdoba como acá en Jesús Marí. Y esta semana tuvimos la oportunidad de participar de una jornada de capacitación junto a técnicos de ProFertil y de Distribuidor Arroyjo para conocer en detalle el impacto de la fertilización en la renta del cultivo del maíz. Vemos el informe. Arrancando básicamente de evaluar la respuesta en quintales de la fertilización o no, en dos estrategias, una estrategia media de la zona y una estrategia sin fertilizantes, cero. A partir de ahí la propuesta fue llevarlo a un simple margen bruto y poner el número, o sea, ver cuál es la respuesta en dólar en este caso que le queda al productor después de plantear la estrategia sin acón. Hay un detalle que no es menor que es la deficiencia de nutrientes que tienen los suelos en nuestra zona y la respuesta está en la vista. La respuesta desde el punto de vista de quintales y en el bolsillo después del productor en el momento de analizar el margen bruto. La reunión de hoy, es decir, el taller de hoy es darles herramientas a los chicos, a los comerciales para que puedan vender fertilizantes. Y las herramientas estas básicamente se tratan en herramientas productivas, económicas y financieras. Lo que nosotros le queremos demostrar al productor es que si invierte en fertilizante, el retorno lo va a tener en el bolsillo. La idea es el cultivo de maíz desde que se siembra hasta que se cosecha, son alrededor de 6 meses, es donde vos tenés que invertir plata, invertir dólares diríamos, pero el retorno que se queden tranquilos que va a ser mucho mayor que la inversión. El producto nuestro premium que tenemos que es el N total, es un fertilizante nitrogenado con la posibilidad de poder aplicar en superficie y con la gran cualidad de que no tiene pérdidas de nitrógeno a la atmósfera a través del nitrógeno gaseoso en forma de volatilización. Hoy además le vamos a dar algunas herramientas, tanto económicas como financieras, para poder pararse adelante de un productor y explicarle cómo realmente funciona esto. El cultivo de maíz cuando más requiere el nitrógeno es a partir de B6 y hasta estado de floración. El N total plus está diseñado para aplicar en superficie y justamente en ese momento cuando el cultivo realmente lo necesita. El productor por ahí se refiere a gastos y fertilizar no es un gasto sino que es una inversión. Eso estamos tratando de inculcarle un poco a la gente nuestra en el campo de la venta y que al productor le hagan entender que cada peso que ponen o cada dólar que ponen es una inversión para recuperar más dinero. Son talleres y experiencias a campo en los cuales se comparan distintos tipos de fertilización con inclusive testigos. Bueno y ahí se está viendo que no es que uno gana más plata sino la plata que deja de ganar cuando no fertiliza, obviamente a eso me refiero. Entonces ahí los números son abismales cuando uno no fertiliza la plata que deja de ganar. Ejemplo, el año pasado que fue muy lluvioso, hay ensayos en los cuales el testigo sin haber fertilizado absolutamente nada estaba alrededor de los 90, 100 quintales o 9 toneladas por hectárea. Uno dice, qué lindo rinde. Bueno, pero cuando uno se va a los que están fertilizados que le dio 140 y veo el productor que dejó de ganar 40 quintales por hectárea. O sea, esa es un poquito la idea de este taller. Tienen que entender que si no fertiliza deja de ganar mucho dinero. Entonces es un poquito la tarea de nuestros técnicos en la calle para que hagan un poquito de extensión sobre todos estos temas y que el productor entienda que el objetivo final de ellos es ganar dinero. Siempre decimos que no vendemos ni agroquímicos ni fertilizantes sino que vendemos un todo, un combo. Dentro del combo nuestro viene el asesoramiento, obviamente el producto, en este caso fertilizante. Tenemos la planta en Pilar, que eso nosotros le apostamos muchísimo a todo lo que es el mezclado de fertilizantes. Hacemos, como quien dice, fertilizantes a medida. Y bueno, eso es importante. El técnico nuestro en el campo, atender al productor, hacer el análisis de suelo, hacer la interpretación de ese análisis, hacerle la mezcla a medida, llevárselo al campo y hacer el ciclo completo, hablando de fertilizantes, es un poquito el objetivo nuestro. Tratamos de dar un servicio y estamos convencidos de que esto no pasa solamente por un precio de un producto sino de un todo, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que no va a quedar lotes sin fertilizar, ¿no? En un futuro, ¿se prevé eso? Sí, en el corto plazo. Por lo menos en la zona que trabajamos nosotros. Estamos hablando de una zona que tiene de promedio menos de 15 partes por millón de fósforo, deficiencia de azufre, de zinc, bajo materia orgánica aproximadamente de 2. Yo no visualizo la producción de maíz en los próximos 10 años sin fertilización. Digamos, en la actualidad, difícilmente hay productores que no fertilizan, son muy bajos la cantidad de productores que no fertilizan, pero la cantidad de kilos va a ir aumentando considerablemente en los próximos 10 años, definitivamente. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización del dólar. Precios orientativos en el mercado de granos Soja, 14.850 pesos Futuro enero 2020, 255 dólares Trigo, 13.000 pesos Futuro diciembre 2019, 168 dólares Maíz, 9.200 pesos Futuro diciembre 2019, 150 dólares Girasol, 240 dólares Sorgo, 135 dólares Futuro abril-mayo 2020, 125 dólares Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Mirá, la verdad que un gran remate del dólar, nos sorprendió un poquito la cantidad de haciendas, nosotros teníamos previsto unas 1.000 cabezas, 1.100, terminamos con unas 1.270 cabezas, se agregaron unas 3, 4 jaules de vacas que no las teníamos previstas, hoy con muy buenos precios, en realidad hoy el máximo fue 82 pesos, te diré que el mercado operó un poquito en baja en relación a la semana pasada, con precios corrientes de 77, 78, hasta 80 pesos, para novillitos entre los 300 y 400 kilos, alguna hembra entre los 75 y 78 pesos, la vaca y los toros como siempre muy firme, entre los 65, 68, hasta 70 pesos alguna vaca, y hasta 73, 74 algún toro. Hoy la invernada tenemos unos 450, casi 500 cabezas de invernada, con valores máximos de 87 pesos para un lote de terneros, lo corriente entre los 78, 80, a los 82, 83 pesos para un ternero macho discreto bueno, y alguna hembrita alrededor de los 80 pesos promedio. Como te decía, un remate bastante ágil, 1.200 cabezas, 1.270 cabezas encerradas, así que considero que un gran remate el día. Bueno, nosotros estamos todos los lunes acá en el Salón de Índigo, del predio de la Sociedad Rural, que acompañamos a concinaciones, con todo lo que es el desayuno, el almuerzo, y bueno, y después tenemos todo lo que es promociones, todo lo que es promociones, lo que es fin de año, agasajos sociales, despedidas, y bueno, tenemos una promoción muy buena acá en el Salón de Índigo de la Sociedad Rural, que es un predio espectacular, un salón magnífico, con todas las comodidades, es decir, el que está pensando hacer una despedida de año, alguna empresa que quiera hacer la despedida, o juntarse con el personal y darle una despedida de año y una bienvenida al 2020, es un lugar espectacular, es decir, que vengan, se acerquen, tenemos unas promociones muy buenas en la parte gastronómica. La Cocina de la Rural es cosa seria, en Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto, parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Y el dólar cerró esta semana a 58 pesos para la compra, 63 pesos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Junto al Colegio Médico Veterinario de Córdoba, participamos en exclusiva del tercer curso de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina, realizado en Arroyito. Nosotros nos enteramos en el mes de febrero de este año 2019, que en enero del 2020 se bloquean todas las acreditaciones de todas las enfermedades que estén bajo la órbita de Senasa. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Un médico en tu celu suena muy bien, que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, Salud, elegí bien. Prevención y Salud se llevan bien. Prevención, Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Jornada Campo del IPSBA en Conesa, Río Negro. Ganadería Norpatagónica. Herramientas para la innovación. Jueves 21 de noviembre. Establecimiento La Dolores. Ruta Provincial 53 a 5 kilómetros del cruce con Ruta Nacional 251. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Infórmese de inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de Campo Directo, hoy desde el corazón del Valle de Calamuchita. Desde aquí estamos realizando nuestro programa de hoy sábado. Les comentamos que el gobierno brasileño implementó una cuota de importación libre de aranceles para 750.000 toneladas de trigo por año que está abierta a cualquier país con el que no tenga acuerdo de libre comercio. Se trata indudablemente de una mala noticia para el trigo argentino cuando falta muy poco para convencer la trilla del cereal en casi todas las regiones de nuestro país. Luego de esta noticia nos ubicamos en Arroyito, en el centro de la provincia de Córdoba porque junto al Colegio Médico Veterinario de nuestra provincia participamos de la tercera jornada de acreditación en tuberculosis y brucelosis bovina. Participamos junto a más de 25 profesionales que se dieron cita en Arroyito. Es una tarea bastante colosal, digamos, la que se llevó a cabo este año en dictado de todos estos cursos de acreditación para cumplir con las distintas normativas de SENACE. En este caso estamos en la localidad de Arroyito para dictando un curso de brucelosis y tuberculosis de acreditación para los médicos veterinarios. Este curso es el tercero que hacemos a lo largo de este año en cuanto a estas dos enfermedades. Hemos estado en Jesús María, en Villa del Rosario y ahora acá. Nosotros nos enteramos en el mes de febrero que de este año 2019, que en enero del 2020 se bloquean todas las acreditaciones de todas las enfermedades que estén bajo la órbita de SENACE. No es nuestra actitud de esta comisión actual de tan solo transferir, tomar información y traspasarla. Sino decir, bueno, brindemos nosotros un beneficio más a los matriculados de este sector, que es el sector de grandes animales, y bueno, pongámonos en campaña. Para hacer estos cursos, obviamente, fue una gestión ardua que se llevó a cabo con la doctora Celia Roberto, quien es la tesorera de nuestro colegio, que a la vez es la coordinadora de todos estos cursos, en donde junto a Celia y utilizando la buena predisposición del SENACE, de uno de los jefes regionales que tiene la provincia de Córdoba, que es Alejandro Boati, pudimos llegar hasta Buenos Aires para hacer estas gestiones, para lograr que el colegio pueda dictar estos cursos de acreditación y para eso sumamos a la Universidad de Villa María. Cuando nos enteramos en febrero, podíamos optar por simplemente informar a nuestro matriculado, que se dedican a grandes animales, que iban a tener que cumplimentar con esa normativa de SENACE. La intención de estos cursos fue llevar a cabo la demanda que teníamos de los matriculados. Los matriculados de la provincia de Córdoba necesitaban realizar estos cursos, entonces nos pusimos a la expectativa, a las iniciativas, a la información de ver cómo podemos unirnos al SENACE para llevar a cabo esto y a través de la Universidad Nacional de Villa María. Por eso nos pusimos en contacto con el SENACE. Las capacitaciones, o sea, son acreditaciones, las cuales duran tres años. Vencido el plazo, hay que renovarlas, tiene un año para renovarlas. Este año se empezó con el tema de las reacreditaciones, las cuales hay reacreditaciones virtuales y ahí reacreditaciones también las pueden hacer presencial, como en el caso de este curso. En este curso participan veterinarios recién recibidos y veterinarios con mucha experiencia, de muchos años recibidos, y es, digamos, una forma de brindar la normativa nueva y aunar un poco los criterios para trabajar, digamos. De esta manera pudimos actualizar toda la información hacia los matriculados. Yo digo que, bueno, a veces los colegas donde recurren es al colegio, es el primer lugar donde van a buscar la información por lo tanto nosotros nos tenemos que adelantar a esa información, gracias a que tenemos un muy buen contacto junto con Alejandro Boati de Senasa, por ahí tenemos la información más diaria, la podemos bajar a nuestros administrativos y si no, nuestros teléfonos están disponibles para que los colegas que necesitan o tienen que evacuar sus inquietudes lo puedan solucionar en el menor tiempo posible. Lo más importante acá es, primero, un repaso general, conceptos básicos, una actualización, de algunos, debido a las innovaciones tecnológicas que ocurren a nivel mundial, se plantean nuevos enfoques de diagnóstico, en fin, conocer un poquito más, actualizarse sobre todo sobre la epidemiología, el diagnóstico, cómo abordar la problemática de la brucellosis y marcaban eso en la parte, digamos, teórica. Vamos a trabajar el día sábado junto con todos los alumnos en el taller práctico del curso de tuberculosis bovina. El taller lo vamos a realizar en el campo del señor Bruno, que tiene instalaciones tanto de rodeo de cría como de engordial corral, situó acá en Arroyito. Vamos a trabajar en grupos de patrullas de seis, siete alumnos, donde el doctor Abdala va a dar una capacitación personalizada para cada uno de ellos. Se va a hacer una práctica de la tuberculinización, tanto como el pliegue anocaudal, como la de la prueba cervical, que son técnicas que se pueden utilizar para el diagnóstico de tuberculosis. Me parece fundamental que el colegio brinde estas herramientas en conjunto con CENASA y la Universidad de Villa María, que es de donde yo me recibí, así que es un orgullo para mí estar en este curso. Me parece fundamental el hecho de compartir las experiencias que tienen otros veterinarios, que acá hay muchos con un montón de experiencias, que eso suma y es lo más importante para mí. Esto es una herramienta que es fundamental y el hecho también de hacerse conocido y que en la zona también haya más veterinarios acreditados, eso es una herramienta de trabajo segura. Sería muy egoísta pensar que uno sabe todo. Hoy en día la investigación está continuamente, las personas aprenden más, hay nuevos proyectos, nuevos artículos y nueva investigación. Yo que el curso lo hice hace muchos años, a pesar que leo continuamente artículos nuevos, siempre hay otro colega o los disertantes que están más específicamente, como en el caso del doctor Bonito, que está en la parte de investigación y laboratorio, que nos muestran nuevos conceptos o conceptos muy actualizados de hace muy poco tiempo, cosas que se descubrieron nuevas, que nos ayudan en nuestro trabajo diario. Nueva pausa en campo directo desde Calamuchita, ya volvemos con estos temas. Se llevó a cabo en Paraná un nuevo seminario del IPCBA. El evento tuvo como eslogan ganadería y compromiso, diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral. Cuando el IPCBA empezó a viajar a China, hasta algunos decían como es que éramos una agencia de turismo. Hicimos estudios de mercados, hicimos campaña de promoción y resulta como es que hoy el 80% de la carne que se vende es a China. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Oscar Pemán y asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor Más de tres décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo Sembradoras BTI Agri Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades BTI Agri Tecnología para potenciar la agricultura Continuamos realizando nuestro programa Campo Directo Hoy desde el corazón del Valle de Calamuchita con el dique Los Molinos a nuestras espaldas Cayeron las ventas de maquinaria agrícola en la provincia de Córdoba y empeoraron las expectativas de cara a fin de año Según un relevamiento que realizó entre las empresas socias de AFAMAC la mejora en el nivel de actividad que se venía registrando en el primer y segundo trimestre se cortó en este tercero Se destaca que el nivel de ventas medido en unidades disminuyó para el 47,4% de las firmas participantes en tanto que el 36,8% observaron algún tipo de aumento en cuanto a la facturación la situación se mostró moderadamente mejor que de ventas pero empeoró en comparación al segundo trimestre del año 2019 Se llevó a cabo en la ciudad de Paraná capital de la provincia de Entre Ríos un nuevo seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Ganadería y Compromiso diagnósticos y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral de nuestro país dialogamos en primer término con el presidente del IPCBA y le consultamos por los mercados externos y locales de la carne argentina El pasado miércoles 30 de octubre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizó un nuevo seminario ganadero en la ciudad de Paraná con una temática adaptada a la producción de carne en el litoral argentino Bajo el eslogan Ganadería y Compromiso diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne vacuna en el litoral más de 350 productores participaron de este importante seminario que se llevó a cabo en el Hotel Marán e incluyó un nutrido cronograma de disertaciones técnicas En la Argentina yo creo que gracias al trabajo del Instituto de Carne no se causó más en consumo de lo que se ha caído ¿no es cierto? Pero la verdad que el mercado interno es muy preocupante que no se consuma carne desde lo social ¿por qué no se consume carne? porque no hay plata o sea socialmente no es bueno no es bueno que no sea plata ahora a medida de largo plazo para la cadena si el problema fuera cultural sería mucho más grave porque que se va deja de consumir un producto por una cuestión cultural no vuelve más ahora una cuestión de billetera cuando tenga mejor ingreso vuelve los argentinos tenemos esa tremenda ventaja hermosa que somos culturalmente carniceros entonces me parece que el reaseguro el único reaseguro del mercado interno de la ganadería del mercado interno de la carne es salario digno con pleno empleo y bueno en el mercado externo te podés imaginar que nosotros estábamos número 15 y estamos quinto exportadores en el mundo en China éramos decimosegundos y estamos perdiendo el primer lugar de bestesores de la China con Brasil así que aparecieron los resultados cuando el IPCB empezó a viajar a China hasta algunos decían como es que éramos una agencia de turismo entonces empezó a fomentar es más empezó a crecer de a poquito cuando llegamos nosotros vimos hubo una gran oportunidad ahí había una demanda de carne y bueno empezamos a viajar a las ferias hicimos estudios de mercados hicimos campaña de promoción y resulta como es que hoy el 80% de la carne que se vende es a China ¿no es cierto? así que eso porque tenemos una feria porque tiene una campaña el IPCB ha invertido entre ferias y campaña de promoción más de 10 millones de dólares entonces por ahí cuando algún productor dice ¿dónde está la quita que ponemos nosotros? ahí está ustedes van a ver que cuando pasamos por la carnicería las costillas anchas esa no está más la grasa amarilla no está más y vos te acordás la época de la vieja que agarraba la pulpa de la primera vez y la de media hora amartizada con el martillo de madera que te comió para ablanderla tampoco está más ¿por qué? porque China tiene esa cultura gastronómica que da la terneza a base de cocción entonces esos privilegios de cocote agarró en el brazuelo y si es de toro mejor todavía entonces como del novillo faltó la vaca tipo carnicería para abajo se va todo para China nos condenaron los argentinos a comer carne de vaquilloncita y de novicito especial o sea que China condenó al pueblo argentino a comer carne tierna y sabrosa de por vida o sea porque esos el novicito y la vaquillona ese peseto de un kilo y medio esa nalguita que apenas cubre el plato eso para eso no lo quiere no es casualidad de que la vaca esté empardando en el precio a la vaquillona ¿por qué? porque la vaca se está yendo a China porque la demanda y porque la vaquillona la comemos nosotros y el 80% de lo que come la vaquillona no tiene plata para comprarla aprovechamos esta oportunidad para consultarle a Ulises Chitoforte presidente del IPCBA sobre el peso de faena en la República Argentina esto nos decía nosotros estamos comiendo la vaca y el ternero la ternera el ternero eso es de un animal de 300 kilos es de 300 kilos un animal que entra en la adolescencia si le damos 50 60 kilos más que se lo hizo son más 400 kilos un animal que está saliendo de la adolescencia entonces vamos a seguir comiendo carne tierna mucho más sabrosa y vos fijate si nosotros a 10 millones de cabezas le damos 50 kilos más de carne vamos a tener 500 mil toneladas más de carne para vender o sea que es muy sencilla la cuenta estaríamos casi duplicando la capacidad exportadora con la misma cantidad de faenadas ahora eso se hace con Estado eso se hace con un guarragan ganadero con incentivo impositivo incentivo financiero ahora yo productor vendo un novicio de 300 kilos pago impuesto a las ganancias ahora si lo quiero llevar a 400 kilos tengo que sacar un crédito al 80-90% para darle de comer y cuando pago eso pago el crédito pago más impuesto a las ganancias porque tengo más plata porque se pone un novicio más pesado ¿y el de plata? perder plata entonces necesitas mercado pero necesitas un Estado al lado que te palenquee como decimos en el campo mira cuando vos se lo planteás a los que están volviendo dicen que basta de financiar la oligarquía cuando se lo plantea a los que se están yendo te dicen basta de Estado proteccionista y hay que ser eficiente y en el mercado gran ordenador entonces uno te corre por eso todo la izquierda pero los dos te cagan o sea es una locura por eso yo digo como es que hay que agarrar los errores del presente y del pasado como experiencia para no volver a cometerlos en base a esto ¿qué expectativas tenés al nuevo gobierno de Alberto Fernández? mira vivimos una incertidumbre a ver primera incertidumbre es que en una época de transición no sabemos qué va a pasar segundo nunca se lo escuchó hablar de propuestas agropecuarias tercero nunca se lo escuchó hablar de una campaña electoral bastante complicada porque lo que lo que se querían quedar criticaron no nos querían volver y lo que querían volver es criticar a ninguno se le cayó una puta idea entonces por lo tanto la verdad que a esa transición se le sume la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar la verdad las experiencias nos dicen que la verdad que no podemos ilusionar demasiado ojalá estemos equivocados por eso yo sigo insistiendo me imagino un estado más activo más intervencionista las intervenciones pueden ser distorsivas o virtuosas provenimos de la experiencia del gobierno anterior donde era todo estado dinamitando los mercados nos fue muy mal venimos de esta experiencia de que era todo mercado con nada de estado tampoco fue la palacia tampoco algo falló porque vos fijate estamos en el top de las exportaciones y no creció el rodeo algo está pasando en el productor ¿no? entonces eso que la ley de derrame todo mentira entonces si Alberto Fernández tiene la capacidad de juntar y charlar con todo el mundo para decir bueno los errores que cometimos nosotros hace una década y los errores que cometieron ustedes durante cuatro años sigan con experiencia para no volver a cometerlos y empezamos a caminar un poco porque camino del medio nos va a ir bárbaro encarando la próxima campaña de maíz en el centro norte de Córdoba bajo la coordinación de los ingenieros Luis Lanfranconi y Emilio Satorre el próximo martes se realizará un debate en vivo en instalaciones de la sociedad rural de Jesús María de cara a la próxima campaña de maíz se pondrán sobre la mesa más de 15.000 observaciones hechas a través de Ravit Agro Jornadas Nacionales de Alfalfa 2019 los días 13 y 14 del Corriente se realizarán en Villa María las Jornadas Nacionales de Alfalfa Jonalfa serán dos días a pura capacitación con conferencias de alto nivel habrá una dinámica de maquinarias con más de 30 fierros en acción y una recorrida por parcelas de cultivares con 50 variedades comerciales sembradas las actividades tendrán lugar en el campus de la Universidad Nacional de Villa María Nos vamos a la última pausa de Campo Directo ya volvemos con este tema Compartimos con Autohouse la experiencia Amarok Experto disfrutamos a full de las camionetas más potentes del mercado La verdad que es la primera vez que formo parte de una experiencia de este tipo pero es la primera vez que uno viene y la vive ahí con carne y te dan el volante porque siempre te llevan al ladito acá y criticarla y te dicen despacito más fuerte y te hacen sentir la adrenalina la verdad que es muy bueno Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo ¡Suscríbete! 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 Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños Sueños del granero del mundo Un granero del mejor trigo Trigo que cuidan estas manos sabias Manos que trabajan nuestros campos Campos que tienen la mejor tierra Tierra que nutrimos con urea Somos de la tierra del alimento Y en ese origen está todo ProFertil Vida para nuestra tierra Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El trigo avanza sin resistencia Protege el potencial de tu cultivo hoy y mañana Tridium es el único fungicida triple mezcla multisitio y sistémico Controla roya de la hoja mancha amarilla y roya amarilla Vos sembrá Tridium te defiende Un producto de UPL Un producto de UPL de UPL de UPL de UPL de UPL de UPL ¡Suscríbete al canal! Y con el respaldo de la sociedad rural, inscripciones 2020 abierta. Más info, www.isrjm.org.ar ¿Ya consultaste por la nueva tolva Ascanelli? Tiene 33 toneladas con 4 ruedas iguales radiales de alta flotación. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Comenzamos a compartir el cuarto y último segmento de Campo Directo y el motivo de nuestro viaje hasta el Valle de Calamuchita, a la zona de Villa General Belgrano. Es porque participamos en Atracción 4x4 junto a la gente de Autohouse y de Volkswagen Argentina para conocer en detalle lo que es una jornada de experto Amarok. Lo compartimos con ustedes, lo mejor de esta camioneta. Con el programa Amarok Experto, que es un poco el porqué hoy estamos acá, recorremos todos los concesionarios del país, hacemos fechas en cada uno, itinerantes, como estamos hoy acá en Córdoba, haciéndolo con todos los concesionarios de Córdoba, con su día para cada uno, en los cuales puedan convocar a sus clientes. Pero la realidad es esa, ¿no? Es tratar de disfrutar un día menos, conocer fierros, como bien dijiste, la novedad, la B6. Pero ver un poco de todo, ¿no? Realmente conocer las cualidades y bondad del producto, por qué tenemos tales versiones y de tal manera, cuáles son justamente las implicancias o los intereses de los clientes en diferentes lugares. Para nosotros es muy rico esto, porque al recorrer el país durante el año siempre nos traemos muy buenas, se puede decir, no solo información, sino experiencias y cosas, porque en las charlas se dan, y bueno, obviamente, un público como el cordobés, tan conocedor de los fierros, tan exigente en el buen sentido, venir acá para nosotros es extraordinario. Vos sabés que es un trabajo muy personalizado, es la única marca que hace este trabajo tan minucioso, tan de hormiga y tan personalizado con el cliente, con el asesor comercial, para que de alguna manera el concepto quede claro, lo pueda ver desde abajo de la camioneta, lo pueda comprender y después lo pueda probar, porque hoy en día sigue habiendo mucha gente que no conoce el producto en profundidad, entonces lo interesante es eso, explicarle al cliente de qué se trata, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que nos diferencian de la competencia, y que después le des la llave para que haga la prueba, el test drive y demás, habiendo comprendido y entendido de qué se trata la camioneta, su tecnología, sus asistentes electrónicos y demás, y poderla aplicarlos él mismo para poder comprobar todo eso. Muchas veces, como vos decís, hay usuarios que ya la tienen, que la usan, que la aprovechan, y que a lo mejor por miedo no tocan un botón, o a lo mejor por desconocimiento, está ahí, no sé, todavía no lo toco, y vienen justamente a eso, a sacarse esas dudas de para qué son esas teclas, cómo funciona, qué pasa si me meto en la tierra, qué tengo que tocar, dónde tengo que usar tal o cual asistente, y todo eso en un día con este marco termina cerrando, no sé qué te pareció a vos. Lo importante es la convocatoria que tenemos con la gente, con ustedes, con la prensa, que conozcan la camioneta, que conozcan en campo la camioneta, te vuelvo a insistir, que conozcan los asistentes, porque no todo el mundo aprende, cuando asume la camioneta por explicación de ventas, de entrega, por lo que sea, no la sabe utilizar a pleno, y bueno, y eso redunda en no aprovecharla en su máxima plenito. El mejor argumento es hacerle hacer una prueba de manejo en una camioneta, y tener lo que el cliente quiere, si el cliente quiere una manual, y nosotros le hacemos hacer una prueba de manejo en una camioneta automática, a la vuelta de la prueba de manejo, dice, Orlando, ¿qué te parece si hablamos, o dame los números finales de una automática? Hoy, ¿qué es Autohouse en Córdoba y en el país? Es una importante concesionaria, te diría, muy, muy importante, asumiendo hace poco, ¿no es cierto?, una sucursal en Río Tercero, y una sucursal en Río Cuarto. Así que con un buen, muy buen equipo de venta, muy consolidado, de muchos años de venir trabajando junto. Bueno, yo estoy muy contento de estar en la institución, digamos, en la empresa. La primera prueba que hicimos fue la de ABS, en donde pudimos mostrar una de las características diferenciadoras de la marca, que es la ABS Offroad. Haciendo una camioneta con un freno normal, con una ABS que todos conocemos, hicimos una frenada a unos 80 kilómetros por hora, y después luego una segunda frenada con esta tecnología activada, el ABS Offroad, que es para situaciones de muy poca adherencia, en donde el vehículo cambia totalmente las prestaciones de frenado, y hace que en situaciones de baja adherencia, pueda frenar en mucho menor distancia, aproximadamente un 40% menos. Hicimos un vadeo... Hemos cruzado el río y hemos pasado por el medio del río, ¿no? Por el medio del río. Lo que nosotros tratamos de mostrar ahí es la capacidad de vadeo que tiene la camioneta. Ha llegado casi, ustedes lo pueden ver en las imágenes, hasta la mitad, hasta la puerta, o pasando la mitad de la rueda, y pasó sin ningún problema, en una zona con piedras, en donde van trabajando, no solo la caja reductora, la base, sino también lo puede hacer una V6, que es tracción integral, pasaron sin ningún problema, por ahí la gente tiene el concepto de que las V6 no fueron creadas para hacer 4x4. Y sin embargo, acá están demostrando de que se puede andar sin ningún tipo de problema, que la primera y la segunda, escogiendo el cambio, usando los bloqueos electrónicos diferenciales, pasa sin ningún problema cualquier obstáculo. Se pone a prueba y realmente la gente puede ver, sentir, cómo pasa con total facilidad y seguridad. La verdad que es la primera vez que formo parte de una experiencia de este tipo, no lo había hecho nunca, siempre uno va a alguna feria, o alguna exposición, y siempre arman los stands para mostrarla, pero es la primera vez que uno viene y la vive ahí, con carne, y te dan el volante, porque siempre te llevan al ladito, acá, y criticarla, y te dicen despacito, más fuerte, y te me hacen sentir la adrenalina. La verdad que es muy bueno. Siempre decía de venir a hacer algo de esto, tengo una 4x2, y en definitiva uno dice si se justifica o no, a buscar una 4x4, que muchas veces estas cosas te dejan claridad sobre ese tema, y te enseñan una barbaridad de cómo usarlo, porque después la tenés y tenés un montón de cosas que no sabés cómo usarlas. La tecnología que traen hoy los vehículos estos, si no sos un poco curioso, no lo vas a aprender, y después si no te lo enseñan tampoco, porque por ahí vos supones, y el manual es muy grande para leerlo, surgieron en las diferentes charlas, algunos dijeron que usaron unas cosas que no debían usar, en momentos que no debían, que se iban en pavimento, que se iban en tierra, que se estaban en subida, que se estaban en barro, que se estaban en arena, en nieve, o sea, realmente hay diferentes circunstancias, y no estamos usando por ahí las cosas como deben ser. Decidí por Amaro, por una circunstancia en particular, y nunca más me bajé, o sea, yo la verdad que voy a ser, no sé si soy objetivo, soy más bien subjetivo, me gusta muchísimo, y respeto mucho la marca, la forma en que trabajan, que hacen los vehículos, y la fidelización que te logra, y la confiabilidad que te da. Hemos adquirido nosotros en la empresa, este tipo de camionetas, y no habíamos tenido la oportunidad, de participar de este tipo de eventos, donde nos enseñaron, a sacarle un poco más el jugo, y la verdad que muy contento, y muy conforme. Inclusive, cuando veníamos manejando juntos, en la camioneta, venía reflexionando que este tipo de cursos, no solamente como refrescan los conocimientos que a veces uno tiene, sino que también los pulís un poco más, y te replanteás, y a veces al personal, no conviene darle este tipo de, digamos, de educación o de conocimiento, para un mejor aprovechamiento de los vehículos, y también para evitar roturas. Es mi primer vehículo Amarok, tenía anteriormente vehículos de la competencia, y la verdad que, día a día, el nivel de conformidad, y de satisfacción con el vehículo aumenta, particularmente nosotros somos usuarios, o hemos comprado vehículos Amarok, la B6, y estamos, pero más que conformes con la performance de la camioneta. Auspiciaron este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Se han cumplido los 60 minutos con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Les recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nuestra producción vía mensaje de WhatsApp al 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, Campo Directo TV. Si les parece, nos encontramos con todos ustedes nuevamente dentro de siete días, como siempre, al mediodía, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.